Se va yendo la tarde y le dando paso a esta nueva noche de hoy, martes 2 de agosto de 2022, con la estrella de Silube, dándonos la orden para que iniciemos este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Silube. El sol se va ocultando lentamente, la tarde se va yendo y le dando paso a esta nueva noche de hoy, 2 de agosto de 2022. Continuamos en este inicio de la noche de hoy, martes 2 de agosto de 2022, con la temperatura de 24 grados centígrados, viento frío, amenaza de lluvia para las próximas horas, caen unas pequeñas goticas de agua a estas horas de la tarde-noche de hoy, martes 2 de agosto de 2022. Bueno, continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Silube. Hoy es martes 2 de agosto de 2022, el cable está operando normalmente, energía normal, acuerdos normal, cantanera normal. Se va yendo definitivamente la tarde para darle paso a esta nueva noche de hoy, martes 2 de agosto de 2022. Sonido de las ranas, la cordillera occidental ya oscureciéndose, cada segundo que pasa hay más luces artificiales acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Silube. En el inicio de esta noche fría acá en la ciudad de Cali, que amenaza pues con llover a las horas de la madrugada de mañana miércoles 3 de agosto de 2022. Hoy es el día número 33 de la pandemia sin energía y voluntaria. En este inicio de esta nueva noche, acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en Silube. Se va yendo definitivamente la tarde y le mando un paso a esta nueva noche. Se va yendo definitivamente la tarde y le mando un paso a esta nueva noche. La gente caminando en horas de la noche por este sector, que se ha vuelto nervillero para caminar, para disfrutar, para tomar fotografías. Continuamos en este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en Silube, con el JJ y con Jenny. ¿Quién dijo eso? ¿Quién le dijo a ustedes eso? Todo el mundo. Todo el mundo. Todo el mundo le dijo eso, porque es raro. No le tuvieron que decir que había uno. Bueno, ¿los elefantes son malos o buenos? El moco, el elefante es bueno o es malo en este anochecer acá en la ciudad de Cali. JJ, ojo con los tiros y los leones que hasta ahora comenzaron a levantarse. Si los pilla, en esta anochecer acá en la ciudad de Cali. Ojo, esos son leones, las vacas están por otro lado. Los leones de Silube. En este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silube. Ya se va cuajando la noche. Con el sonar de las ranas. Hermoso inicio de la noche. Con el Cristo Rey allá de color rojo. La estrella de Silube iluminando de color blanco. Hoy, martes 2 de agosto de 2022. En este anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barriga de Silube. Se va yendo la tarde definitivamente y le dando paso a la noche. Bueno, nos vemos mañana con más videos. Pero en caso de que siga lloviendo y se presente en un estado de riesgo físico en la comuna, con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes. Ya definitivamente la tarde se fue, el sol se fue y le dio paso a esta nueva noche. Hoy acompañados de JJ y Hayley, los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé, que estuvieron bañando en el río Cañaveralejo en esta tarde noche de hoy, martes 2 de agosto de 2022. Desde el pulmón ecológico del río Cañaveralejo, terminamos pues el inicio de esta noche, de este martes 2 de agosto de 2022. En el día número 33 de la pandemia sin emergencia sanitaria, el cable operando normalmente, energía normal, acueducto normal, alcantarero normal, hasta el momento. Ya los dejamos solamente con el sonido de las ranas, de las ranas René, acá en el pulmón ecológico del río Cañaveralejo. Todavía hay unos destellos de la luna al fondo, que se entrelaza entre las ramas de este árbol, con esta luna y la panorámica de la hermosa montaña mágica de Siloé. Nos despedimos de ustedes en este anochecer, y nos vemos mañana, si Dios lo permite, con más videos. Pero en caso de que yo ahí se presente en un estado de riesgo físico, haremos un informe especial para todos ustedes. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas para disminuir la velocidad de la pandemia. Aquí no les sugerimos nada que se vacune o no se vacune, pero si a todos vacunados y no vacunados, les pedimos que usemos tapabocas para no contagiar a los abuelos. Y también los invitamos. La última invitación es que mañana, a partir de las 10 de la mañana, el hijo del sargento Mosquera, el profesor de aeróbicos del Parque Lorqueta, correrá en el Mundial de Atletismo Sub-20, que se está desarrollando acá en la ciudad de Cali, y en inmediaciones del Estadio Pascual Guerrero. Entonces, los invitados para que la gente de Siloé apoye este joven oriundo de Siloé, que va a competir en atletismo mañana, en algunas de las carreras de atletismo, mañana 3 de agosto de 2022. Se fue definitivamente la tarde y le dio paso a estar más anoche, le doy dos de agosto de 2022. Chao, chao.